Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar, tu amor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar, tu amor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Y ahora quiero que me digas Si valió la pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala contigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, vete Vete, no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete, vete ¡Gracias! ¡Gracias!